Cita importantísima esta semana en Toledo, en una de las sedes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Ahí tenía lugar la reunión del Consejo Asesor del Consorcio del Plan Especial de la Alto Guadiana sobre la mesa temas de vital importancia para muchos de nuestros pueblos, ya que del correcto funcionamiento de este plan depende el desarrollo de gran parte de nuestras comarcas. Hacía años que el río Guadiana, a su paso por Ciudad Real, no estaba así. Y en décadas no habíamos visto las tablas de laimiel con este buen aspecto. Tan abundantes han sido las lluvias los últimos meses y tan diferente la imagen de nuestro entorno que entre algunos agricultores ha surgido la preocupación de que con el chaparrón pudiera olvidarse lo comprometido dentro del plan especial de la Alto Guadiana, cerrando la puerta a las inversiones comprometidas. Llevamos la mitad de año y no se ha presupuestado de alguna manera nada en este sentido, de avance en lo que es el desarrollo de los diferentes programas. De hecho, el retraso en la tramitación de la regularización de los pozos del Acuífero 23 había levantado ya las primeras sospechas. Los agricultores están esperando decisiones de este tipo, los agricultores quieren que sus explotaciones, sobre todo los profesionales, se regularicen porque tienen una necesidad clara de hacer viables sus explotaciones y rentables. Y por si fuera poco, la crisis, los recortes y el derrumbe de los presupuestos públicos. Es cierto y todos somos conscientes de las dificultades económicas en las que nos movemos en estos momentos, pero que eso no debe condicionar el que el plan especial siga adelante. Con estas preocupaciones acudían los agricultores a esta mesa. Querían respuestas a sus preguntas. Barreda y Pucseu, que sacaban la cara por el plan especial, visipaban las dudas. Primer compromiso. La crisis no significará menos dinero. El plan de ajuste nos obliga a ser, como siempre hemos sido, pero ahora más que nunca, absolutamente escrupulosos en la buena gestión de los recursos públicos. Pero estos recursos públicos, cuando se apliquen a infraestructuras básicas, como son las de abastecimiento de agua a estas poblaciones, como son la de inmediata recuperación de un ecosistema muy dañado, nosotros vamos a hacer esfuerzo. Segundo anuncio. En las próximas semanas terminará por fin el proceso de regularización de pozos enleñosos y si trabajará en otros cultivos. Se nos confirma que todos los expedientes de leñosos se van a atender en este mes de junio y que se está ya trabajando en esos expedientes de explotaciones prioritarias que también van a ir llegando próximamente. Hubo una última situación compleja que ha costado resolver, que es la rotación de cultivos en las distintas parcelas y poder buscar una solución para que los derechos concesionales se puedan aplicar a distintas parcelas por el mismo propietario y a veces por el mismo cultivador que no propietario no es baladí, ha sido muy complejo. Urgentemente la regularización de los pozos y la tranquilidad para muchos agricultores y ganaderos de lo que han hecho y lo que han solicitado conforme al compromiso del Plan Especial de la Alta Guadiana llega de una vez por todas. Todo eso está bastante resuelto, estamos hablando de cerca de 7.000 explotaciones regularizadas ya en un procedimiento que habíamos comprometido hace no más de un año. Los agricultores también querían saber si habrá dinero para compra de derechos, fincas y reforestación. Veremos una serie de necesidades, la de seguir adquiriendo en el caso concreto de las tablas, fincas y derechos de agua, en el resto comprar derechos de agua para poder seguir atendiendo las demandas de crecimiento y regularización y muy especialmente el acabar todas las infraestructuras de abastecimiento de obra pública. Con la crisis, nuestros pueblos se hacían además otra pregunta. ¿Seguirán las obras de la gran tubería de la llanura manchega? Duda resuelta. Estamos en disposiciones ya de licitar uno de los ramales, de los dos ramales importantes de la llamada tubería de la llanura manchega. Va a ser probablemente una obra de unos 90 millones de euros, lo veremos en los próximos días y vamos a seguir garantizando el ritmo de obras para suministrar a los municipios de la llanura manchega agua de calidad como nunca habían tenido. Conclusiones de la reunión. Ni el agua ni la crisis han ahogado las expectativas del sector, que sigue teniendo un plan. Estamos comprometidos, creemos que es un buen instrumento, está siendo eficaz y la confluencia de un buen año de lluvias y de nieve y el trabajo del Plan Especial de la Alto Guadiana está empezando a dar resultados. Tenemos que quedarnos con que realmente ha habido una voluntad clara, tanto por el presidente del consorcio, el consejero, como por el presidente Barrera de esta región, como por el secretario de Estado, José Pucheo, de que el Plan Especial de la Alto Guadiana no ha muerto y que a pesar de las dificultades económicas el Plan Especial de la Alto Guadiana va a seguir adelante en todas sus líneas. Vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance, los mecanismos presupuestarios de todas las administraciones y hay un nivel, y concluyo con esto, de colaboración y compromiso, como no puede ser de otra manera y como siempre ha sido importante. Porque la lluvia ha servido para resucitar un muerto y apagar el incendio de turbas de las tablas, pero no para apagar la sed permanente del acuífero que limita el crecimiento de la gente y las plantas que sobre él viven.